No sabemos ahora el gobierno federal cómo apoya a la Fundación Michovi-Mau, que es la que está en el Distrito Federal, y que ha bajado a los estados el apoyo, la ayuda. Nosotros quisiéramos que Nuevo Laredo tuviera un centro de atención de primera instancia, que el pacientito quemado o el adulto quemado no fueran a un hospital normal, porque la contaminación es muchísima cuando una persona se quema, porque la piel está expuesta. Entonces, se complica. Si en 24 horas nosotros no hacemos el traslado, el paciente corre peligro, corre riesgo. Nosotros hemos estado insistiendo, así como insistimos con el Centro Integral de Rehabilitación, que fue un logro de damas hospitalarias, porque hasta que no se pudo construir, y quisiéramos que estas nuevas autoridades se sensibilizaran en tener un pabellón para niños quemados. Nosotros les hacíamos hincapié y presentamos proyectos de que a un lado del hospital infantil, del hospital civil, que es el materno infantil, ahí hay un espacio bastante amplio, donde en alguna ocasión, con la Fundación Corazón Abierto, que también ahí he podido participar, que se aterrizara a un centro donde el pacientito quemado fuera de inmediato ahí, y ahí se le tratara con los cuidados intensivos que debe de tener un paciente con quemaduras.